Este es un espacio de pastoral social de la Arquidiócesis de Montevideo. Con la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores. Nos sumamos a la revolución de la ternura a la que nos invita el Papa Francisco. Bajo el lema, en la vejez seguirán dando frutos, reflexionaremos sobre el don de la ancianidad. Quédate para compartir con nosotros, junto a otros invitados, este espacio de podcast. Muy buen día, buenas tardes. Estamos grabando la tarde, por eso buenas tardes. No sé a qué horario estarás escuchando este podcast. Estamos con Ricardo, con el padre Fabián, nuevamente. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer. Bien, muy bien. Un saludo para todos. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. El tema de hoy, estamos en el cuarto episodio de esta serie dedicada al adulto mayor. Una serie que hemos planificado, trabajado con mucho tiempo y muchos especialistas que nos han ido acompañando. Hoy tenemos el último episodio dedicado a la dignificación del adulto mayor en el cuidado. Que el cuidado es muy amplio, Ricardo, ¿verdad? Puede ser en la propia casa, en los hogares. Es tan amplio que el cuidado hoy se ve como una relación, como un vínculo. El cuidado es un vínculo. Y donde yo no lo encare como vínculo, a un nivel de mismo nivel, o sea, parejo, no es un cuidado. Es otra cosa, pero no es un cuidado. Porque si no, estoy tratando al otro, ya solamente por cuidarlo lo estoy tratando como inferior. Y eso no lo quiero para la gente que quiero, ni tampoco para los otros. Entonces, siempre destaco esto. El cuidado es una relación. Y siempre nos gusta que las relaciones sean buenas. Y las relaciones tengo que dar y también tengo que recibir. Entonces, ya empezamos a responder la pregunta del inicio. Sí. ¿Cómo hacer para que este cuidado respete la dignidad? Entonces, la dignidad es reconocer que hay un par que puedo acompañar, que puedo ayudar en una relación, decís. Sí, que puedo ayudar, que puedo ayudar también a desarrollar, pero también en el mismo valor para que sea parejo. Él me ayuda o ella me ayuda también a que yo me desarrolle como persona. Y ahí nace el efecto del cuidado, del cuidado digno, el cuidado que quiero para mí y para los otros. O sea, que si hay un cuidado que no dignifique al otro como una relación, como un vínculo, como si fuera una relación de amigo, de pareja, de padre-hijo o algo así, no sirve el cuidado. Estamos hablando de otra cosa. Capaz estamos hablando de una asistencia, pero una asistencia puntual, que ni siquiera sé el nombre de la persona ni espero nada. Yo solamente espero hacer un servicio que me evalúe bien y cobrar mi sueldo. Eso no es cuidado. Eso puede ser una asistencia puntual. Entonces, por eso digo que a veces hay relaciones donde no sabemos el nombre, no sabemos la historia del otro. Y tampoco espero, yo como cuidador me pongo acá en este caso, espero que la otra persona modifique mi vida. Si abro a que me modifique la vida, a escucharlo, a comprenderlo, a que también me escuche, ¿no? Creo que ahí nace una relación que es un cuidado natural, como es de una madre o un hijo, ¿no? Como es así. Si me pongo en el lugar del que cuida, y pienso que no es para cualquiera entonces cuidar, porque implica más allá, como vos decías, que asistir. Porque yo puedo a una persona, a un adulto mayor que no se vale por sí mismo, puedo bañarlo, puedo darle la medicación, puedo hacer que coma. Pero esto es un paso más, es un vínculo que lleva, que no sé si en el fondo todos podemos estar preparados para eso. Me encanta la apreciación que hace Fabián, porque en realidad tampoco una maestra es para cualquiera. No, tampoco un profesor, un carpintero, un policía, un bombero. Creo que acá perdemos un poco la dimensión de lo que es la profesión o el don que tenemos para determinado tipo de profesiones. Sobre todo con el tema del cuidado, porque todos sabemos, no vamos a hacernos trampas al solitario, de que mujer mayor de 45 años con pocas formaciones, sin formación termina en acciones, ya sea de limpieza o de cuidado, que es lo que pasa en Uruguay y en muchos países muy similares. Como hombres de la misma edad, sin formación y cuidado, terminan en temas de vigilancia o seguridad. Entonces a veces esto es así, entran por ese lado. Pero aún así hay cantidad de gente que se le despierta una gran vocación. Hay gente que, a ver, acá hay como una raya al medio. Hay gente que lo hace, pero lo odia y trata de cambiar. Y hay gente que lo hace sin conocer y se enamora de eso, ¿no? Se enamora de las personas, se enamora de lo que hace. Porque en realidad, a ver, siempre digo lo mismo, entre comillas el pago. El pago que hace un adulto mayor por el cuidado que se le da es inmediato y inefectivo. El pago digo entre comillas, o sea, lo que me brinda. A veces trabajar con adolescentes es divino, ¿no? Es muy activo, pero vos te das cuenta que el adolescente te valora, te quiere, cuando se despiden, ¿no? O cuando él se va o cuando él te dice algo. El adulto mayor, el viejo afectivamente hablando, o la vieja afectivamente hablando, te paga inmediatamente. Vos recibís en el mismo momento todo lo que vos haces de más. Porque aparte se dan cuenta. Aún así demenciado, digo, porque dice, bueno, se trabaja mucho demenciado. El demenciado cuando es, o sea, reacciona como tú lo trates. A veces es muy agresivo. Bueno, si no hay algo químico que se pueda hacer, algún medicamento, a veces reacciona como se trate. Si se trata bien y con cariño, la gente reacciona. Porque eso es primario. Eso lo tenemos todos, ¿no? Nos pasa a nosotros. A ver, nosotros, creo que ninguno de nosotros te está demenciado. Pero estamos durmiendo, ¿no? Y viene alguien y nos despierta con un sacudón y unos gritos. Obviamente que vamos a reaccionar de la misma forma. O con susto o con agresividad. Porque es parte de nuestra humanidad. Bueno, a veces es así. Cuando no tenemos una conciencia plena. Y tratamos con amor y tratamos con cariño. Responde de la misma forma. No debería ser contrario a esto, ¿no? Y si me pongo en el lugar del adulto mayor. ¿Cómo saber cuándo es el momento en el que tengo que acceder a un cambio de cuidado? De incorporar a alguien en nuestra vida. De dejarnos. Digo, porque también vamos a hablar de la familia o los que ya están a la vuelta, ¿no? Es un desafío, pienso. Es un desafío. Es un desafío. Y como toda relación, tengo que ir preparándolo con varias personas. Puede ser que haya situaciones que están solos. Y miren que no son tantos los porcentajes de los que están solos. Si bien viven solos muchos, un 16% de nuestros adultos mayores. No quiere decir que sea soledad. Hay una gran diferencia entre vivir solo y soledad. Puede ser alguien que vive solo capaz que las 24 horas. Pero está rodeado de llamadas, de nietos, de hijos, de vecinos, de todo. Primera cosa, un poco volviéndolo a como me decías. ¿Cómo saber cuándo es el momento? Bueno. Queriéndose. Uno si reflexiona sobre su vida sabe cuáles son las necesidades que va teniendo. Y muchas veces tenemos la duda. Yo puedo tenerla. Me pongo el ejemplo propio, ¿no? Como conmigo, ¿no? Si yo no sé si tengo que... Todavía estoy bien como para ingresar a una residencia, suponete. Muchas veces la decisión no se toma por mí. Sino que la toman generosamente por los otros. O sea, no quiero causarle más peso a mis familiares cuidándome, sino que quiero compartirlo con ellos. ¿Me entienden? A veces no es porque cómo me siento yo, porque me puedo sentir muy bien, sino cómo es el contexto. A veces muchos de nuestras personas mayores, sobre todo mujeres, ingresan a una residencia por voluntad propia porque no quieren... Ser una carga. Ser una carga. Y ojo que nuestras mujeres son las típicas que cuidan a sus maridos y han cuidado a sus hijos y cuidan a sus nietos. O sea, las grandes cuidadoras son nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Casi una función ancestral, podríamos decir, ¿no? Y a veces demasiado sobrecargada. Porque ahí también se da una gran discusión en nuestra sociedad. A la hora de pensar en acompañar a un ser querido a un residencial, enseguida surge por parte de la familia hasta un sentimiento de culpa. Sí. O en otros casos también los demás pueden mirarlo como, bueno, ellos están sacando un problema de encima y están colocando a la persona en otro lado para no tener ese problema en su propia casa. O sea, existe eso cada vez más fuerte. Existe la presión. Pero no, a ver, todavía tenemos una cantidad muy grande de muy buenos adultos mayores en calidad, no de vida, y en calidad de salud psicológica, eso. Y también tenemos todavía un número mayor, mucho más grande, de buenos hijos y buenas hijas. Si bien existen los depósitos que los dejan, a veces es por culpa, ¿no? A veces es porque no se hacen procesos normales. Y hay algo que a mí lo aprendí hace muchos años y siempre cuando viene algún amigo o alguna persona conocida, que todas las semanas tengo alguno que me llama y me dice, bueno, tenemos que internar a papá o a mamá o al abuelo, que tengo que mirar una residencia. Yo siempre les digo lo primero y sorprende a la gente, lo hemos dicho también en el micrófono contigo, Fabián, no elijas una residencia para tu padre, para tu madre, para tu abuelo. Elegí una residencia para vos. Es un desafío, ¿no? Porque si yo elijo algo para mi madre o para mi padre, nunca lo voy a encontrar. Si vos lo querés verdaderamente, o sea, podrás ver que sí, precioso el inmobiliario, que bien uniformado está todo el mundo, que limpito, que el otro, pero me parece que esto es medio frío, no en temperaturas, sino no sé qué. Porque voy a otro lado, lo veo mucho más cálido, más ruido, más no sé qué, sí, pero en realidad están todos sentados en el comedor y no veo actividad. Entonces, elegir una residencia para vos, esa que sirva para vos, ¿no? Si en realidad vos la tuvieras que elegir, a irte a vivir, bueno, esa va a servir. Y el segundo punto es la permanencia, iba a ser una redundancia, ¿no? La permanencia continua, la visita continua y la presencia continua, mejor la palabra, de los que te rodean, ¿no? Eso es, primero controla el servicio, vamos a ser sinceros, ¿no? Segundo, no se siente la sensación de pérdida, porque en familias grandes, entre, en familias grandes y en servicios buenos no tienen horarios. O sea, en servicios buenos, digamos, es que obviamente, y esto es cierto, muchas veces en las residencias vos tenés que los familiares se van en copa, ¿no? Al Caribe, salen al lado de la mañana y a las doce y media de la noche golpean la residencia para despedirse de la abuela que ya está durmiendo y que no sabe que se iban de viaje. Estas historias existen, ¿no? Dentro de los horarios normales... Sentido común. Sentido común. Eso no es ni siquiera en los horarios normales, que no sea de baño, que no, pueden ir. O sea, los buenos servicios no tienen horario de visita. Es un indicador que, ojo, al costo también del servicio, el servicio tiene que hacer mucho esfuerzo para tener lo más posible la... Y acá también hay una, el que es paradójico, ¿no? Sobre todo son las hijas o los hijos en alguna ocasión que tienen mucha presencia, que visitan mucho, no son los más exigentes, ¿no? No son los más complicados, porque también se trata de esto. A veces la culpa se transmite en una hiperexigencia en la institución. Que tiene... A ver, siempre uno viviendo en la institución tiene 50.000 cosas que corregir. Porque es así. O sea, nosotros si fuéramos en la institución tendríamos 50.000 cosas para corregir, ¿no? Los horarios, las cosas, la... No sé, el baño, la temperatura, el agua, las medias que se te pierden. No, se nos pierden nuestra casa. Pero esas cosas, hay muchas cosas. Pero por eso digo, los que tienen gran presencia y lo que hicieron ese proceso normal, yo le digo a las familias que tienen que internar o van a internar, que es un proceso necesario. Y esto lo digo técnicamente. Llega un momento que no hay mejor servicio que el servicio que lo puede dar una residencia. Porque, lo decíamos fuera de micrófono, para cuidar a una persona semi-independiente, ni siquiera con una dependencia severa, por lo menos tendría que tener 5 personas. Y van a decir, qué exagerado. No, necesitas horarios de 6 horas en la salud, necesitarías 4 para cubrir un día, ¿no? Y a su vez tiene que tener un turnante, porque no es una esclavitud. Y a su vez estamos en época de COVID, con personas que se enferman, con días de paro, con hijos de las cuidadoras o cuidadores que se enferman. Entonces, yo no sé, para estar tranquilo diría, contratate a 6 y tenés a alguien que te organice eso, para que te cubra los francos y te organice el servicio. Entonces, es imposible. Y a su vez, una casa puede tener muchísimo amor, que se la puedo dar también en una residencia, si estoy presente como hijo o como hija. Pero también tiene muchas cosas de servicio, mucha presencia de enfermería, si es un servicio normal, ¿no? Si es un servicio estándar, ni siquiera excelente, estándar. O sea que para cuidar la dignidad del adulto mayor, de la persona, ¿qué sería necesario? Para que cuidemos dentro de la propia casa y tanto en el hogar, recién hablabas un poco de la calidad del lugar, del servicio. ¿Hay algún patrón que sea importante como reconocer, tanto dentro de la propia casa, contratando estas enfermeras? Sí. La capacidad de amar, aunque te parezca un poco técnico, ¿no? De amar lo que hace, ahí te das cuenta enseguida si está haciendo algo, porque tiene que hacerlo para sacar dinero o hace algo porque le gusta, sin exagerar. A veces, me ha tocado muchísimas veces seleccionar personal, sobre todo técnico, ¿no? Pero cuando vos ves que dicen, ay, mi viejito querido, mi corazón, mi amor, de primera, yo ya ahí pondré una alerta, ¿no? Pero sí, a ver, las ganas, ¿viste cuando hablamos de la relación? Ganas de enfrentarte o de vincularte a algo, o sea, de ver cómo se senta la relación con la persona cuidada y el cuidador, ¿no? En estas cosas. ¿Ves que se respetan? ¿Ves que lo ve como un inferior? ¿Le gusta lo que hace? Porque hay personas que no les gusta lo que hace, o sea, si a mí me pones a cuidar a un niño, no puedo, un niño enfermo no puedo, no tengo habilidad para eso, ¿ah? Entonces, bueno, hay que ver eso, o sea, por eso te digo, primera cosa, indicador de calidad, el amar lo que se hace, el amar, el cuidado, el tener, capaz que no lo conozco o no se conoce a otra persona, pero la necesidad o las ganas de tener un vínculo con el otro, ¿no? De saber la historia del otro, de darle, tú decías, voy en los pasillos y contamos en diferencia, el respetar los tiempos del otro, no hay mayor dignificación que el poner en mi vida los tiempos del otro, que con los niños no, lo hacemos normal, nadie, bueno, salvo que alguna madre apurado, un padre apurado lo arrastra al niño, pero por lo general vos tratás de irlo llevando, ¿no? Ir conversando y lo llevando, por eso que a veces nos cuesta tanto vestir un niño que no viene a ser vestido, o poner los zapatos de un niño, o sea, el respetar los tiempos del otro es una capacidad empática que creo que se desarrolla, pero también de alguna forma se nace, ¿no? Se nace, que a veces lo llamamos paciencia. ¿Y cómo manejar aquello que significa muchas veces para el adulto mayor el hecho de, bueno, pasar a vivir en una residencia, la pérdida de su ritmo habitual hasta ese momento, sus cosas, tal vez hasta sus mascotas, no lo sé. ¿Es necesario perder todo eso? No, para nada, nunca. Pero, ¿y cómo te llevas todo eso a la residencia donde te encontrás con otros, donde tenés que cumplir ciertos horarios que tal vez antes no lo hacías? Todos tenemos que tener cierta renuncia en las etapas que vamos viviendo. Yo siempre hago un broma, a mí me encantan las herramientas, no las he usado ni tampoco algo lindo, pero, a ver, yo no me puedo llevar, yo no podría llevar todas las herramientas, más mi cama grande, ¿no? Que es la que compartí con mi esposa, más el gran mueble, o sea, dentro de los muebles tengo que ponderar algunas cosas que quiero llevar. O sea, lo que tenemos que hacer es que él vuelva a ese lugar suyo y como su hogar, que extrañe lo menos posible su hogar. A veces no son los grandes mobiliarios lo que se extraña, son las fotos, el sillón, ¿no? El almohadón, la almohada, el colchón, o sea, son pequeñas. Los olores, capaz. Ahí va, exactamente. Bueno, eso es el tema de los olores de cocina, esas cosas, son las cosas que más se extrañan. O sea, si nos dejan, nos llevaríamos toda la casa, a su vez con nuestros hijos chicos, que ya no los tenemos que son grandes, más con las mascotas. Pero hay que respetar eso, o sea, que hay que tratar de que no se pierda el concepto de hogar. O sea, hoy en día todos los servicios que están desarrollando en el mundo, hay variaciones, hay algunos que estamos trabajando en Uruguay para poder implementarlo, como las casas compartidas, esas cosas que, y diferentes, o los co-housing que se llaman, o los housing que son residencias que tienen esta apreciación, que son residencias que vos tenés que hacer un esfuerzo para darte cuenta que es una residencia. Claro. Porque en realidad acá, a veces los familiares entran en una residencia que tiene forma de hogar y dicen, no, esto tiene forma de casa, esto debe ser medio casero, ¿no? Medio, no sé cómo le dicen en gordo. O sea, que habría que aprovechar, o sea, se tendría que priorizar lo más hogareño y casero que se pueda. Sí, y ahí tenemos que también pelear con el Estado, ¿no? Porque el Estado, digo, los que controlan, a veces controlan porque quieren que eso sea un hospital. Claro. Y cuando, de todos modos, tengo que hacer la fuerza, las familias tienen que hacer la fuerza y los servicios, y eso lo saben, o sea, las residencias y los hogares, la fuerza que eso sea lo más hogar. Un gato dando vuelta, vamos por un lugar, tiene que ser, tendría que ser normal, ¿no? O un perro que duerma adentro mientras que está mirando televisión. Claro. ¿No? O una gallina que esté suelta. Eso debería ser normal. A ver, preciosas las camas divinas, todas parejitas, con el mismo color, pero si tiene una manta tejida por no sé quién, con un rombo, como viste eso que pila de veces nosotros vemos las abuelas que es un galeidoscopio de cosas, bueno, si eso es lo que le gusta, debería ser, ah, pero esto no está todo parejo. Si yo fuera mirando desde un hospital y ahí hay una variación. Porque es la diferencia del hotel, no sé, estoy pensando, a apropiarte como tu nuevo hogar. Los hijos buscamos para nuestros padres y madres y abuelos un hotel. Claro. ¿No? Y que lo traten como rey. No hace nada. Muchas veces dicen, ah, está divino, no hace nada, sácalo de ahí. Porque se te atrofia, no, en serio, es como todos. Todos necesitamos hacer algo, digamos. Sí, porque aparte más el adulto mayor. Si un adulto mayor, en cuestión de días o semanas, no utiliza una función, la pierde. Y después le cuesta horrible recuperar. Ojo, nosotros estamos continuamente en movimiento, pero si nos dejan en la cama dos semanas, bueno, nosotros estamos un poco más adelantados. Yo sobre todo soy más viejo acá, ¿no? Pero hasta dolores, que la dejamos sin moverse, ¿sabes cómo te va a costar? Vas a perder masa muscular, te va a costar recuperar, te vas a parar y te vas a marear. Y tenés treinta y poquitos años. Imagínate a una persona de ochenta y pico de años que la tratamos como... No, no, dejá, yo te baño. Dejá, yo te doy de comer. ¿A dónde vas? Voy a buscar no sé qué. Yo te lo traigo, no te muevas, ¿no? Claro. Lo tratan como reina. Tratar como reina significa llevar a una posición malísima y de deterioro rapidísimo. Que esto, ojo, porque a veces los familiares queremos eso, pero queremos un hotel, como vos decís, Dolores, o queremos que sean tratados con todos los servicios y eso deteriora muchísimo a las personas. Interesante esto que decís, Ricardo, porque implica respetar que me quede... Puede ser que me quede más cómodo de repente, no sé, le doy yo de comer, ¿no? Me queda más cómodo, más rápido, ¿no? Pero me doy cuenta que sí puede él solo. No al tiempo que yo capaz podría, por ejemplo. O al que me gustaría. Como que es importante esto, ¿no? De respetar los tiempos, sus posibilidades. Si puede algo, que lo siga haciendo. No se puede tomar agua. No sé, capaz que no puede ya levantar... Estoy hablando de un caso muy extremo. Ya no puede levantar un vaso de vidrio, pero sí puede levantar un vaso de acrílico. ¿El acrílico o una pajita? Que siga levantando el vaso, ¿no? No, con un sorbito, como le dicen ustedes, ¿no? Se puede. Y después lo que viene, lo más que no lo dijimos acá, es el mensaje. Porque el mensaje es... Vamos a usar el ejemplo del vaso. Si yo dices, no, no, no. Porque el vaso de vidrio se te va a romper y es un vaso carísimo. Mejor yo te doy. Vos decime cuántas veces yo te doy. El mensaje que yo me doy, y eso es dificilísimo levantarlo, ni siquiera puedo tomar agua yo solo. Claro. Y eso es un mensaje que es lamentable. Ni siquiera puedo bañarme yo solo, ni siquiera puedo moverme yo solo, ni siquiera puedo comer yo solo. Y ojo, porque esos son mensajes que deterioran. Muchas veces, y esto capaz que me arriesgo a crítica, muchas veces generamos demencias, ¿no? Pero generamos demencias porque la gente prefiere evadirse que vivir esa realidad. Que es un mecanismo que usamos todos en todas las épocas, pero cuando estamos viejos puede ser muy peligroso, ¿no? Evadirme la realidad. Lo usan los presos, ¿no? Lo usan los estudiantes cuando dan la clase que no les interesa, ¿no? Pero está, en el adulto mayor puede ser delicado esto, ¿no? Me vuelvo a lo primero que dijiste al principio de este episodio que decías, que para que el adulto mayor pueda encontrar cuál es ese punto de inflexión, de aceptar la ayuda, dejarse ayudar, hay que quererse mucho y reconocer sus propios límites. Capaz una forma que el adulto mayor también puede, de alguna manera, exigir ese respeto, esa paciencia, es que pueda también reconocer, reconciliarse con sus nuevos tiempos, estoy pensando, ¿no? Yo no soy experta en esto, acá tú sos el sociólogo y magíster en gerontología, pero por lo que te escucho pienso que importante es eso, ¿no? Para poder, yo adulto mayor, un poco con ayuda del resto también, reconciliarme con, bueno, sí, me puedo bañar, pero me puedo bañar en una hora y media, bueno. O con todo lo que implica, no bajo la lluvia de una hora y media, pero entre que preparo la ropa y acomodo con mis tiempos, y pedir que, bueno, sí, es mis tiempos, que pueda recibir ese acompañamiento sin lograr que otro lo haga por mí, puede ser un aporte. Te voy a hacer una pregunta, es difícil medir esto, pero vos demoras lo mismo, ¿no? En vestirte, en bañarte, todo, que cuando tenías 15 años. Es bravo, porque vos sos muy joven, tenés 15 años de diferencia, pero a ver, dentro de unos años, atarte los zapatos, aunque no estés mal, te cuesta un poco más de trabajo. Claro que sí. Despertarte te cuesta un poco más de trabajo y tiempo. Claro. Reaccionar te cuesta un poco más de trabajo y tiempo, ¿no? Capaz que vos estás más bien, pero un día te das cuenta, te salís de fiesta, para no poner ninguna situación desgraciada, salís de fiesta el otro día casi, antes, cuando 14, 15 años, te pasaba la noche de baile, no sé cómo le dicen en Córdoba, de fiesta, de rumba, de salida, y al otro día, a las 8 o las 7, levantadito, bueno, con un poquito de sueño, nada más. Al cabo del tiempo, te cuesta un poco más recuperarte. O sea, hay un concepto que tenemos que tener presente. Envejecemos de que nacemos. Lo único que le llamamos de diferente nombre, le decimos crecimiento en el niño, madurez cuando empieza a crecer, pero siempre es el mismo pasar del tiempo. Es un proceso. Y vamos perdiendo capacidades y un poco la respuesta era tuyo. Y vamos ganando otras. Lo que pasa es que las otras que voy ganando, y esto no es por compensación, es por compensación, pero no es por convencer gente, son capacidades que a veces no nos damos cuenta, que es la paciencia y el entendimiento, la capacidad de oración, la capacidad de reflexión. O sea, que nuestra realidad humana es perder capacidades. Siempre estamos perdiendo desde el nacimiento. ¿Vieron los niños que a veces se ponen el pie atrás de la nuca? Tiene una flexibilidad impresionante, que después, bueno, no podemos hacer los restos de los mortales. Bueno, vamos perdiendo capacidades, vamos compensando otras, o sea, desarrollando otras. Esto es parte de la relación esa. Ayudar a desarrollar y compensar. Uno cuando libera la capacidad de las personas mayores de compensar, se asombra. Porque entre la inventiva que tenemos, ¿no?, ante las necesidades, y la capacidad de compensar que tenemos, que creo que lo traemos antropológicamente como seres humanos, es importante eso. Me quedé pensando... No, hay una... No lo dejo hablar hoy. No, está bueno. Me quedé pensando que capaz que quienes nos escuchan también tendrían que pensarlo. Pero eso, ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Qué nos llevaríamos al hogar? A la residencia. Si nosotros tenemos que ir a una residencia, ¿qué cosas irían con nosotros? Es una pregunta que me la quiero. Me la voy a... Y también invito a los que nos escuchan a ver qué nos dejarían. Porque hablábamos de que no te podés llevar todo, pero ¿qué cosas irían con nosotros? Pues es que hay una dinámica. Yo estudié en España. Muchas de las cosas que estudiábamos, o sea, nos hacían vivir como personas mayores, ¿no? En un lugar de discapacidades, a uno le ponían unos lentes que no veías nada, a otro le tocaba una silla rueda, a otro le ponían un peso en un pie y un cordoncito. Y había una dinámica que era buenísima, que era eso, ¿qué te llevarías? Que también hay una dinámica, también en el grupo de jóvenes, estás en una isla, ¿qué llevarías? Bueno, es así. Es una buena pregunta. Vos sabés que vamos a dejar que la gente se la responda, ¿no? Pero siempre terminamos llevándonos las cosas que tienen carga de afecto, no carga de utilidad. Me encantaría llevarme la camioneta, ¿no? O la televisión. Pero después empiezo a decir, bueno, pero no puedo llevar. Termino llevándome las cosas que me hacen vincular a sensaciones, ¿no? De felicidad o de recuerdo. Y yo trabajé muchos años en el Piñero del Campo. Y tengo una historia no muy agradable, pero el Piñero del Campo, te cuento a vos, que bueno, eso de acá es el hogar más grande que tenemos en Uruguay, una residencia pública más grande, donde tiene de todo tipo, siempre son, por lo general, gente que no tiene otras posibilidades o familiares. Me acuerdo que se hacían algo que, el nombre espero que se lo hayan cambiado, que era espantoso, eran requisas, ¿no? Como en la cárcel. En realidad la requisa no era de armas, como en la cárcel, ni de alcohol, que podría aparecer algo, ¿no? Sino era de comida que guardaban en los saquitos o cosas así. Que no era una requisa, era una revisación y vos sacabas cosas, sándwiches de hace tres años, una galletita con dulce de leche, cosas, viste, que vos, que nos pasa a todos que vamos como guardando. Una vez había una señora que tenía solamente una foto y a veces como había tanta ropa, ¿no? Había tanta ropa y a su vez se les manchaba la ropa y era más difícil mandar al lavado de otros. Se agarraron un saquito y lo tiraron, lo pusieron a quemar. Esa foto, ese saquito tenía una foto, una foto, ¿no? Y eso le causó un disgusto a la persona que yo creo que le causó después el fallecimiento o la muerte. Para que veas, una foto. Yo no sé si todos llevaremos una foto, ¿no? Pero no es tanto lo que necesitamos para que nuestra casa sea un hogar. Si hay alguien sentado escuchando este podcast, no sé, que mira alrededor y se va a dar cuenta que hay muy pocas cosas, capaz que un sillón, y estaría buenísimo un sillón, ¿no? Pero capaz que un cuadro, el hobby, ¿qué hace? Es cierto, yo fui por el lado de ese, ¿no? Sí, de ese, ¿no? Sí, de repente lo más afectivo, lo estaba pensando. La pregunta que te quería hacer es, ya en, digamos, en un plano más general, vos que tenés ese contacto, ese trabajo y ese conocimiento, ¿cómo estamos como sociedad en nuestro país en esto de la calidad en los residenciales? Porque comúnmente cuando se habla de los residenciales o de los hogares es cuando hay una mala noticia, cuando hay de repente abuelos que están hacinados, cuando hay personas que no son respetadas en su dignidad. Pero hay, digamos, un estudio, hay un pantallazo general de la calidad de nuestros residenciales aquí en el Uruguay. Y aunque les parezca mentira, me dicen que no van a estar de acuerdo, pero tenemos, en Uruguay, tenemos una excelente calidad. Al lado, a ver, yo trabajo mucho con Latinoamérica, bueno, y parte con Europa, ¿no? No podemos compararnos con Europa porque Europa también tiene el mismo problema. Vos vas a España y tenés problemas con residencias de mala calidad, ¿no? Tenés problemas, se dice. Y tenés problemas de abuso, de maltrato, de fraude, de 50.000 cosas. O sea, que en toda la base... Además calculó que debe haber también una... Digo, estamos hablando de una sociedad envejecida. Exactamente, estamos hablando de una sociedad envejecida. ¿Qué pasa? Acá, todo lo redondeamos para abajo. Tenemos cantidad de residencias, medias, que son buenas como hogares, como hablábamos recién. Y buenas, a veces es un costo grandísimo, pero que funcionan medianamente bien. Medianamente bien. Lo que nos salva es que todavía somos chiquitos y se ve mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, por más que estés acá en el centro y pongas una residencia en el centro, al poco tiempo ya todo el mundo sabe que vos tenés una residencia en el centro. En otros países pones una residencia y nadie sabe que tenés una residencia. O sea, que hay cierto control. Nos conocemos, ¿no? Como dicen algunos reclames antes de algunas bebidas. Acá nos conocemos todos. Acá nos conocemos todos. Eso va a ser bien. Tenemos cierto nivel. O sea, hay un estado que, mal que bien, o sea, en este caso hay dos ministerios, el Mides, ¿no? Con I mayores. Tenemos el Instituto del Adulto Mayor que también controla algunas cosas. Tenemos el Ministerio de Salud Pública que también controla. ¿Controlará insuficientemente? Puede ser, ¿sí? Capaz que sí, controlará insuficientemente. Otra cosa, tenemos un porcentaje bajo de personas desinternadas. Y siempre yo lo digo, hago un juego. Digo, ¿cuánto hay? Un 25, un 15, un 5 o un 3, ¿no? Y la gente te dice, no, me parece que es más 25. No, tenemos un 3,5 de personas desinternadas. En algunos barrios muy envejecidos podemos llegar a un 5, pero muy difícil, ¿no? Tenemos un 3,5. Tenemos un 96.5 que está afuera. Tengo que ver que ese 96.5 esté más o menos bien. Y estoy seguro que ese 96.5 muchos están con familias cercanas. Y nosotros tenemos la idea de que todos nuestros adultos mayores, todos nuestros viejos están en residencias. Hay residencias malísimas, sí. También hago algo que no debería que... Las malas residencias siempre, y esto he dicho por las mismas organizaciones, que tenemos como 3 organizaciones importantes de residencias, o 2 y un grupo, que no vamos a decir los nombres porque podrían quedar... Son excelentes organizaciones, digo, capaz que quedan vinculadas con el ejemplo que voy a hacer. Las personas que no respetan las normativas y que tienen... No son tantas personas. Y a veces son siempre las mismas, ¿está? O sea, que no hay... Son identificables. Son fácilmente identificables. Solamente hablar con las instituciones que no crean y te pueden decir, ¿verdad? Lo único que tampoco hay un sistema, si yo pongo una mala residencia y me la cierran, muchas veces ha pasado, o he estado en esas situaciones, cruzas la calle y alquilas la casa de enfrente. A veces yo lo he visto, hasta los mismos residentes le ayudan a hacer la mudanza, ¿no? Para la casa de enfrente. Y si no te enteras por un vecino que vas a inspeccionar a ver si la cerró y te dice, no, pero mira que está en la frente. Pasa. O sea que, un poco contestándote a vos, tengamos la tranquilidad que tenemos más o menos un nivel de la mitad para arriba bueno. No sé por cuánto tiempo. Eso sí, eso se deteriora rápidamente. Pero no se deteriora solamente por la falta del control, sino se deteriora a veces por la falta de estima o cariño o respeto que le tenemos o dignidad que le damos como pueblo a nuestros viejos, ¿no? Porque una cosa es mi papá, mi mamá, mi abuelo, pero también está la dignidad del vecino envejecido, ¿no? Del bolichero que es donde me crié toda la vida, de todas esas personas que vengo, vos de la gente de parroquia, ¿no? Gracias, Ricardo, por esto que estás diciendo, porque pienso que es como lo que corona toda esta serie de podcast. Qué importante es que todos podamos, a través de estas reflexiones que hemos ido compartiendo en estos episodios, que podamos tener amor por los adultos mayores. En realidad es el objetivo, en torno a esta Jornada Mundial del Adulto Mayor, de los Abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, que también podamos despertar en nosotros el ser todos cuidadores. Capaz que no tengo un adulto mayor directo, pero que puedo estar siempre capacitado, capacitada a relacionarme con otra persona que me cambie la vida, como dijiste al principio, a ser capaz de dejarme transformar en una conversación sin límite de tiempo, a dejar de apurarme o de apurar a otros y dejar que, no sé, se me ocurre, ¿no? Como respetar los tiempos del que tengo enfrente. Y ya desde esa forma también nos aprendemos a vincular con el tiempo del adulto mayor, que sabemos que es más lento, no hace falta ocultarlo. Dejarme, o sea, cuidar y dejarme cuidar, creo que es en esto de este vínculo de relación, ¿no? Que a veces nos pasa, que no nos dejamos cuidar. Bueno, eso va para todos. Todos. Para todos, tal cual. Pero especialmente en este punto, ¿no?, de la dignificación del adulto mayor. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Magíster en Gerontología y sociólogo. Padre Fabián, director pastoral de la Radio Oriental. Quien les habla, María Dolores, del DECOS. Una alegría y un gusto haber compartido esta serie. Esperemos encontrarnos en una próxima pronto.